Bienvenido a Frases Brillantes Hoy te traemos Tony Robbins es un conocido escritor, empresario y conferenciante estadounidense, nacido en California en 1960. A lo largo de su carrera ha asesorado a personajes de la política, la realeza y el deporte. Su historia personal es admirable y ha servido como fuente de motivación para muchas personas que siguen sus libros y su trabajo desde cerca. Entre sus obras más conocidas se encuentran, Poder sin Límites, la nueva ciencia del desarrollo personal, controle su destino, despertando al gigante que lleva dentro, imbatible, la fórmula para alcanzar la libertad financiera. No te olvides suscribirte darle like y a la campanita para no perderte más contenido de Frases Brillante Continuamos con las frases de Tony Robbins. El éxito es hacer lo que queremos hacer, cuando queremos, donde queremos, con quien queremos. No se trata de la meta, se trata de crecer en convertirte en la persona que puede lograr esa meta. El camino hacia el éxito es tomar acción masiva y determinada. Las metas son como imanes. Atraen las cosas que los hacen realidad. La gente que fracasa se centra en lo que tendrán que pasar, la gente que triunfa se centra en cómo se sentirán al final. El secreto del éxito es aprender cómo usar el dolor y el placer en lugar de que el dolor y el placer te usen a ti. Si haces eso, tendrás el control de tu vida. Si no, la vida te controlará a ti. El camino del éxito es tomar acción masiva y determinada. Recuerda que la verdadera decisión es medida por el hecho de haber tomado acción. Si no hay acción no has tomado una decisión. La gente exitosa hace mejores preguntas, y como resultado, obtienen mejores respuestas. Todas las personas con éxito que conozco comparten la capacidad para permanecer centradas, con las mentes claras y poderosas en medio de las tormentas emocionales. No hay grandeza sin una pasión para ser grande, tanto si se trata de la aspiración de un atleta o un artista, un científico, un padre o un hombre de negocios. En la vida necesitas inspiración o desesperación. No es lo que hacemos de vez en cuando lo que da forma a nuestras vidas, es lo que hacemos consistentemente. Donde va el foco de nuestra atención, fluye la energía. Si no se puede, es necesario hacerlo, si es necesario, se puede. Las cosas no tienen sentido. Asignamos significado a todo. Permanece comprometido con tus decisiones, pero flexible en tu enfoque. Céntrate en hacia donde quieres ir, no en lo que temes. Te reto a que conviertas tu vida en una obra maestra. Te desafío a que te unas a las filas de las personas que viven lo que enseñan. El único problema que realmente tenemos es que pensamos que se supone que no debemos tener problemas. Pero los problemas nos llaman a un nivel más alto, encáralos y resuélvelos. La decepción no siempre es mala. A menudo sirve como una patada que te empuja a hacer grandes cambios. Tu vida cambia el momento en que tomas una decisión nueva, congruente y comprometida. Establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Te desafío a que hagas de tu vida una pieza maestra. Si no puedes, debes y si debes, puedes. Podemos cambiar nuestras vidas. Podemos hacer, tener y ser exactamente lo que deseamos. Los seres humanos tenemos la habilidad de tomar cualquier experiencia de nuestras vidas y crear un significado que nos desanime u otro que, literalmente, salve nuestras vidas. Identifica tus problemas, pero da tu poder y energía a las soluciones. Es lo que practicas en privado por lo que serás recompensado en público. Los líderes son aquellos individuos que viven con creencias que les dan poder y que enseñan a otros a aprovechar sus capacidades, desplazando las creencias que les han limitado. Cuando eres agradecido, el miedo desaparece y la abundancia aparece. La vida es un regalo y nos ofrece el privilegio, la oportunidad y la responsabilidad de devolver algo y convertirnos en más. Todos tenemos un potencial dormido esperando a ser manifestado. Todos somos único en algo. Estas son frases brillantes de Tony Robbins. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.